Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La hora de la política, partidos ponen sus fichas en el Comité de Expertos, mientras en el Consejo Constitucional avanza la agenda republicana. En todo caso, se rechazó y la edad mínima de 40 años para ser presidente queda en 35. Discusión entre vecinos terminó con una mujer en riesgo vital, baleada por un funcionario de carabineros en retiro en Quilicura. En la Florida, PDI frustró a tiros el robo del automóvil de su padre. El dólar rozó los 910 pesos esta mañana, inquieta a su efecto en la inflación, cuando el comercio alista un nuevo Cyber Monday. Es testigo, querellante e imputado. Gobernador del Bio Bio declara en fiscalía por la llamada de Arista Lencería y otras del caso Convenio. Y en el deporte, Yarni debutará ante el griego Tsitsipas en el ATP de Beijing. Colo Colo viaja con equipo estelar para la reedición del clásico con Cóbrelo.